bueno 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 aquí continuamos en esta hora en la milpa miren aquí andamos en la milpa la de verdad y bueno a usted le gustan los gelotes asados no moleste y a usted le gustan los gelotes asados con limón ahí vamos a pasar cortando el limón de este no también niaturas también lo va a tirar a la brasilera cuando venga una semana no hay nada al pobre panda chichicaste donde esta quiero ver un peludo ah por eso la hoja esta ciba miren no se ve ay si hasta acá chosti de verdad pobrecitos ay déjalo yo lo tengo esto mira ah de verdad a la totianita le vamos a enseñar esto mire que esto no se toca mira esto es gusano mire esto ya lo viste cuantos rancudos eso no se toca porque pica pica duro quema no pica si esta si esta pelado si esta pelado vamos pues cortemos unos dos gelotes nomas uno cada uno el pido es el pido Jajaja carrefina pico maybe este no ve Mondale jajajaja bien olivera estoy viendo en el pie y fue fuerte pero se borraba porque era más grande una bolada de esas se metió si ya me imagino y le hizo así y se la metió pero mira que cuando se le sacaron porque está muy duro yo creo que ya están buenos para comer yo digo que todavía están buenos para comer este así es que en vez cuando se pone muy duro ya no se puede no para todo el todavía no para todo ya está para que no para qué ajá agarre usted uno ya van a decir pírenle permiso papá chico ay no papá chico no va ahí están grabando sin permiso bueno vamos a ver aquí es mi papá es mi papá no ese no ese no sirve ah pues si estaba yo este si porque ese uno por ahí ajá que el del otro lado no el del otro lado aquel que señaló allá del otro lado el otro lado no es no que el otro el otro nombre ese que está allí o ese también está usted porque yo a este ajá está bien metido va que está bien metido vaya todo eso podemos llevar va si porque la blanquita no puede comer ahorita no puede comer ah mi papá otros dos quizás otros dos mi papá mi mamá acá se trae el pozo para llevarlos a ver si va si va a estar la botella en la tele le cabe ni la botella de agua le cabe a mí corteme otro quizás muy poquito con limón y chile y chile y chile y chile ay me pico ay ay yo te voy a entrar ahí nombre nombre eso te va a ir eso ir el cachate una apure que hay hormigas ahí en el patio si ya me fijé venga dame aquí va a salir que dice cuando vayas por los montes dice vaya vaya va si lleva no suficiente va si hombre voy a llevar una vamos a ver el pantalón me lo voy lo ponemos en el pantalón y antes ah lo ponemos en el pantalón antes para ver está bien entonces va a ser vestido y no 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 espérate tati me voy a llevar los gelotes si una basura le son ah no no yucan hay que caminar es lentilita solita ahí tiene gusto antes nosotros íbamos a arrancar elote y íbamos a arrancar las matas de milpa también ah de verdad el seno para como antes para el ganado fíjese cuidado ahí con los chuzos esos ajá entonces este como antes estaban los como se llama no había mucho machete si había pero fíjese cuando lo mandaban a uno así desde la raíz le decían a uno y en vez uno va de darle a la masa así va y así y nosotros agajando inviones siempre esto nosotros lo hacíamos porque como fíjese que también había veces que la planta tenía este como se llama así él arrancaba a cabal así la llevábamos a ver le tirábamos al ganado ajá yo me acuerdo que los abuelos así llevaban también cuando no andábamos este me lo voy a llevar para aprovecharla eso era solo una muestra ajá pero la caída no estaba incluida se va la nacho de la tarta esa es una demostración como es que se levanta hacer silla antes hombre le apuesto que este lote va a estar bien tiernito sí oiga eso ni te quiere ahí van a ver la caída de pobre Ale familia compartiendo con todos de volado pica compartiendo con todos ustedes estamos en esta hora y recordando viejos tiempos sin caída pero pues sin caída es que la llena me andaba dando lisa por eso que me me callí a ver los elotes que llevamos ahí como vamos con los elotes mire pues ahí está mire así que así que compartiendo con todos ustedes este lindo video familia nos vamos a ir despidiendo de este bonito video saluditos bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video adiós